Hola a todos, hola a todos en esta rica mañana, estamos en San Francisco y vamos a recorrer algunos lugares muy interesantes y sobre todo a explorar esta hermosa ciudad de California. Bueno, el primer punto al que llegamos aquí en San Francisco para recorrerlo es el Palacio de las Bellas Artes. Vamos a entrar a ver qué tal está este lugar. Yo vine hace ya algunos años, como ya hace más de 10 años que estuve por este lugar, pero no me tocó disfrutarlo como debe de ser, recorrerlo, porque recuerdo que estaba lloviendo, así que vamos a recorrerlo rápidamente. Hay mucha neblina, pero sí se puede hacer un buen recorrido y tomar algunas fotografías incluso. El Palacio de Bellas Artes de San Francisco es un reducto de paz y tranquilidad en medio de la ciudad. Su impresionante arquitectura romana, el lago artificial habitado por cisnes y los bellos jardines, lo transforman en un lugar de ensueño, muy apreciado por los amantes de la fotografía. Fue construido por la Exposición Universal de 1915 para exhibir obras de arte. La idea del proyecto fue evocar el espíritu del clasismo griego y romano. En la actualidad funciona como espacio para eventos deportivos, fiestas privadas, bodas y conferencias, entre otros. Además, cuenta con un bonito café y un teatro donde se presentan espectáculos de todo tipo. El Palacio de Bellas Artes de San Francisco es un granito de los animadros para eventos deportivos, y seleccionando el personal de los colegios de arte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.